Lleva el aire, aroma de mujer, voy a echar el ancla a cuatro pasos del burdel. Lindas damas, hoy me llevo un par, pobre marinero, tantos días sin gozar. Tengo carga para descargar. Lindas damas, precios sin igual, listas al servicio de su vicio personal. Lindas damas, solo para hacer, en la cama o en el sueño, echadas o de pie, más barato contra la pared. Tú ven aquí, a ver qué llevas ahí. Es un collar, madame lo quiere comprar. Te pago tres, si ofrece quince tal vez. Te ofrezco seis, tú necesitas vender, decidete. No tengo más, ¿qué más me da? Que sean diez, no más de seis, querida, tengo que vivir. Lindas damas, nadie ofrece más, rápidos o lentos, por delante o por detrás. Largo, corto, eso qué más da, paga para un daño y le ahorras de verdad. Pago el puente, cobro la vida. Qué guapa estás, chéry, qué envidia me das. Qué bellos son, tu pelo vale un montón. Te ofrezco tres. Ya basta, déjeme en paz. ¿Qué pides tú? ¡Diez francos! No se hable más, tú piénsalo. Me irán muy bien. Tú piénsalo. Me irán muy bien, ¿qué puedo hacer? ¡Diez francos salvar a Cosette! ¡Ay, Dios mío, ya no puedo más! ¡Qué dolor de vientre no me deja caminar! ¡Ya no jodas, búscate un colchón! A no ser que quieras que me busque otro bombón. ¡Era broma, vuelvo a mi ricor! ¿Y esa por qué se ha dejado rapar? Parece ser una pobre mamá. Me irá muy mal si es soltera además. ¿Por qué será que hay un hombre detrás? ¡Oye, linda, vente con nosotros! ¡Oye, linda! ¿Qué haces, nena, llorando así? ¿Te desgracias lo normal aquí? Puerca vida te ha llevado a lo peor. Como a todas invierten tu sudor. Eres carne, date un revolcón. Eres carne, no tu corazón. Niños, viejos, todos son igual. Ricos que te explotan como todo un animal. Pobres, ricos, hombres con poder. Si sus pantalones tienen poco que ofrecer. ¡Mientras vayan, déjales hacer! Lindas damas, pásatelo bien. Piensa en otra cosa y cobre así, y viene en el pie. Ha gozado mi buen capataz. Toma esta mujer que no dirá que no jamás. Es dinero, fácil de ganar. Asco es lo que siento, pero nunca lo verán. No lo saben, pero ya estoy muerta en realidad.